Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a este es su canal comiquero, yo soy su anfitrión poderoso sensual y esto es Comic Comic y más cómic, hoy presentamos Animal 5 de George Best y Alejandro Jodorowsky Animal 5 es un cómic firmado por Alejandro Jodorowsky en una primera etapa en 1966 junto a Manuel Moro, esto en la Ciudad de México, este es el primer Animal 5 que se tiene registro en la historia de la historieta, acá arriba dejo una tarjeta para que le des clic y conozcas más sobre este gran título, en su momento este cómic fue cancelado, se tiene la leyenda que el propio Vaticano fue quien mandó una carta para lograr que se cancelara este proyecto ya que Animal 5 en esta primera versión llegó a toda Europa y bueno hizo estragos, Alejandro Jodorowsky siempre ha sido un artista que le gusta, tras tocar, mover, sacudir el establishment, bueno el proyecto quedó ahí congelado, en 1990 se hace un reboot de este título, en esta ocasión junto al gran George Best, de este se hacen dos volúmenes que se editan en Francia, el primero en 1990 y al segundo en 1992, posteriormente en 2004 se hace un primer integral, en 2015 nuevamente sale un nuevo integral, en esta ocasión también trae una entrevista con los autores de este cómic, pero bueno, de esta historia, ¿quiénes son sus autores? George Best, dibujante nacido en Kenia en 1947, donde vivió sus primeros 13 años y que luego se trasladó a Francia en los años 60, posteriormente a Suecia, donde debutó profesionalmente en el mundo de la historieta, a menudo con el seudónimo Neisman Tidelli, entre otras publicaciones en la versión escandinava de la revista Mad y realizando historietas para la serie The Phantom, a su regreso a Francia en 1987 comenzó una larga y provechosa colaboración con Alejandro Jodorowsky, con quien realizaría las obras como El White Lama, Aníbal V, Juan Solo, también realizó trabajos en solitario como Pemalín y Los Vampiros de Banarés. Alejandro Jodorowsky, nace en 1929 en Tokopila, es un polifacético y controvertido autor chileno de origen judío ucraniano que trabajó como escultor, dramaturgo, poeta, actor, director teatral y cinematográfico, guionista, compositor de bandas sonoras, escultor, dibujante y guionista de historietas, filósofo y psicoterapeuta, entre otras actividades. En 1953 emigró a París, donde fundó el grupo Pánico con Arrabal y Topor, viajando después a México, donde vivió 20 años para regresar finalmente a Francia, donde fijó su residencia en 1980. Fue un controvertido director cinematográfico, autor de experimentales obras consideradas por muchos de culto, como El Topo en 1970, La Montaña Sagrada, 1973, Santa Sangre, 1989 o La Danza de la Realidad, 2013. Como historietista debutó con un par de títulos para el mercado mexicano, con el dibujante Moro. Así tenemos Aníbal V, 1966-1967 y los insoportables Borbolla, 1966. Dándose sobre todo a conocer con Fábulas Pánicas, serie de historietas publicadas en el Heraldo de México, entre 1967 y 1973. Destacó como guionista de cómics para el mercado francés en obras de fantasía y ciencia ficción como Aleftau, con Arnaud, El Incal, con Moebius, La Casa de los Metabarones, con Juan Jiménez, El Lama Blanco, con George Bess, Cara de Luna, con François Buck, Los Tecnopadres, con Jan Jetop, Megalex, con Fred Beltrán o Kastaka, con Das Pastoras. También fue muy conocido como creador de la psicomagia, una mezcla de chamanismo, teatro y psicoanálisis. Hace poco hice la reseña de Juan Solo. En esta historia, la verdad que conocí mucho, o más bien conocí por primera vez, la dupla George Bess y Alejandro Jodorowsky. Hay un precedente que es el White Lama. Sin embargo, ese aún no lo tengo. Me gustó mucho, me interesó y quise saber más sobre este equipo creativo. Así es como llego a Anibal 5. Además, aderezado con todo el rollo que hay del primer Anibal 5 en México. Y bueno, le tenía muchas ganas de ver este. Cuando uno pone Anibal 5, hasta hace unos años, simplemente salía este, el otro, el mexicano, quedaba inexistente, perdido. Hoy día, pues ya se pueden ver los dos, afortunadamente. Y sirve mucho esto para, pues no necesariamente comparar, pero sí saber y conocer dos etapas del propio autor. En la década de los sesentas, en 1966, Alejandro Jodorowsky comenzaba a buscar su sendero, su camino. No es que no lo tuviera antes, porque ha sido un autor, un artista que todo el tiempo estaba evolucionando, pero yo creo que en la década de los sesentas en México se consolida en su visión, en su manera de narrar, en su manera de percibir la vida, ya que ahí desarrolla la mayor parte de sus películas. Y eso lo podemos ver aquí, en este cómic. Posteriormente, él viajaba a Francia, de hecho, en el periodo que estuvo en México, viajaba entre México y Francia para ir campechaneando. Todos sabemos que la rompe con el link al en los ochentas con Moebius, y comienza un boom de Alejandro Jodorowsky como autor de historietas. Llegamos a Aníbal 5, la versión noventas con George Best. Acá lo que vamos a ver, en comparación con el primer Aníbal 5, es que este va mucho de broma. Este mete mucho el humor, mete mucho el sexo, y en algún momento se desconecta, se despega del otro. Por eso decía que me resulta interesante, no para comparar los productos, sino para un poco reflexionar sobre la evolución del propio artista, del propio Alejandro Jodorowsky. ¿De qué quería contar en México con este personaje? ¿Qué había en el entorno para aderezar este personaje? Así como puede ser el hombre atómico que estaba ahí permeando en toda la sociedad. 007, la gente, y bueno, todo el boom que había ahorita, o en aquella época de la historieta, de 1966. Llegamos a los noventas, es otro tipo de contar, historieta, otro público, y aquí se ve claramente cómo lo hace más, por así decirlo, de joda. Los personajes principales, aquí están, a algunos les va cambiando el nombre, por ejemplo, el científico, nuestro profesor, que está acá, tiene aquí a una, pues su pareja, y en este Aníbal V se llamaba Centímetra, y acá ya tiene otro nombre, enanita, no me acuerdo, tiene un nombre compuesto, pero resulta este interesante cómo le va cambiando los nombres, y también un poco el tema de, pues de la sociedad en la que vivía, ¿no? En el otro es una enanita, Centímetra simplemente es una, una, pues enana, en México es muy común, el, el, que están los enanos, en la noche libre lo ves, entonces, simplemente era una enanita que estaba ahí junto al científico, y acá en esta, es una cyborg, que da más la intención de una niña, y pues tiene este halo medio pedofílico, pero como es un robot, entonces no, no puede ser, ¿no? Ahí juega Alejandro Jodorowsky con, con este tipo de cositas, ¿no? De que la, la tecnología tal vez justifica cosas, pero siempre está la conciencia del ser humano, es decir, este ser grotesco, gordo, al final de cuentas se crea una pareja, y en lugar de crearse una persona de su edad, crea un infante, es un robot, no hay delito que perseguir, pero ahí está en la psique del personaje, y este personaje se llama Fraulian Enanita, Fraulian Enanita, son uno de los cambios así, este, pues simples, pero que adereza mucho el contexto de, el, el, el tiempo en el que se escribe, en este animal 5 tenemos a estos dos científicos, que todo el tiempo se están buscando la manera de lograr, lograr las misiones, pero con el ahorro de dinero, de insumos, de armamento, lo más que se pueda, ¿no? Haz de cuenta es, vamos a, con, a, a por esta misión, pero lo más barato que podamos, ¿no? Entonces también juega con todo eso, es chistoso ver cómo se están peleando todo el momento, porque de pronto animal 5 tiene que soltar una bomba, y él le dice, no, no es necesario, es en todo un estudio, ¿no? y animal 5 le vale, y explota, y dice, bueno, lo logramos, pero no sobregiramos, o esta vez lo logramos, pero reducimos costos, ahorramos este, tres proyectiles, ¿no? y cosas así, entonces lo hace ser este interesante y más gracioso, y bueno, como decía, también hace poco tuve la oportunidad de leer a Juan Solo, y me gustó mucho, y quería conocer más de este dueto, en el dibujo es muy distinto, acá yo siento más a un George Vest, entre François Buc y Moebius, no es que esté mal, pero siento que no es su firma personal, él creo se adaptó a un tipo de dibujo, por así decirlo, comercial, que también nos muestra que la intención del autor era hacer este cómic más tipo, tipo broma, tipo joda, ahora sí, como que para vender, ¿no? no hay mucha propuesta aquí, artística, por así decirlo, como decía siempre, Alejandro Jodorowsky va a manejar sus términos, sus reflexiones, y bueno, por ejemplo, aquí tenemos a nivel 5 que está aquí en esta silla, y lo están preparando porque pronto va a tener una misión, y a nivel 5 es un personaje, un cyborg, que es un adicto sexual, entonces, mucho de su condicionamiento viene a partir de la recompensa sexual, y aquí tenemos 3 mises que han sido, pues, literalmente secuestradas, lobotomizadas, para, pues, estar a merced de aníbal 5, aníbal 5 aquí, en su primera misión, mientras lo están ahí seduciendo, le explican que hay una mujer, Nirvana, que en África está generando hormonas que hace que todas las mujeres vayan hacia ella, y la organización aquí lo ve como un peligro, ya que, pues, todas las mujeres se van a poner en contra, y como son más, pues, ponen en peligro la humanidad misma, ¿no? Básicamente, el heteropatriarcado, que también es algo que me gusta, ¿no? Alejandro Jodorowsky siempre ha cuestionado esta parte del rol machista, y siempre ha pedido una sacerdotisa, ¿no? Entonces, aquí también esta historia sirve un poco para tocar esos temas, y que en la década de los 90's, pues, no era tan común, hoy día yo creo una feminista, ve este capítulo, y le va a encantar, porque, pues, trae todo del argumento feminista extremo, por así decirlo, que está hoy permeando, ¿no? en el aire, bueno, aníbal 5 aquí lo convierten en un tigre, pero después te das cuenta que es una tigresa, que tiene que ser así para poder, pues, infiltrarse, infiltrarse en las, en la manada nueva que se está haciendo, lo que no contaba a nivel 5, que, pues, además de que estaba así, iba a haber machos, y tómala, ¿no? Llega un tigre y lo toma, y aquí sirve también para, pues, jugar con esto, ¿no? En el momento que nuestro personaje, su conciencia se va a otro cuerpo, y tiene otras sensaciones, otras emociones, pues, obviamente va la vida distinta, ¿no? Entonces, hoy aquí hay un punto donde, donde aquí ya está harto, ¿no? Dice, este ya van tantas veces que me, que me folla, y yo no he logrado ningún orgasmo, ¿no? Malditos hombres, ¿qué les pasa? Y bueno, lo va leyendo y, y es, es, este, da risa, la verdad, ¿no? Sí, sí está padre ahí ver cómo, cómo va jugando con eso. Y bueno, pues, básicamente, el cómic en general, pues, se va así, ¿no? Un poco de joda, de jugar, entre lo místico, entre la tecnología, entre los recortes de presupuesto, y, pues, más que nada, es solo ir viendo como esas experiencias. La verdad, el cómic no te lleva a nada en particular, ¿no? El, eh, el, eh, inter-terror, que es el personaje, que sería el malo, pues, realmente nunca sale, nunca hay un, un propósito interesante, o, o algo que solucionar, simplemente inter-terror. En el inter, tiene personajes que sacan la, la cara por él, que, digamos, son los, los, los villanos de, de, de cada volumen. Y, este, y bueno, Aníbal 5 los va derrotando. Yo creo que es más lo, lo chusco de ver cómo lo, lo, lo va este, Aníbal 5 resolviendo. Y, y ya, ¿no? La verdad que no, 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 no aporta mucho más. Es una lectura, yo creo, nada más para pasar el rato y pasarla bien. Y lo que me gusta mucho es que, dentro de este contexto, pues, yo siento que Alejandro Khodorovsky se tomó a él mismo de, de, de broma, ¿no? Entonces, es un poco la burla del mismo, con sus términos, en una historia, donde, pues, se ve que la quiso pasar bien. Y también en el dibujo, se ve que es muy fluido y que, pues, esa era la intención. Esas cuotas hiperrealistas y de grandes atmósferas que pude ver en, en Juan Solo, acá no están. Pero, pues, sí hay un gran, un gran, este, derroche narrativo, de fluidez, que, pues, hace muy atractivo también el dibujo y poder circular entre sus páginas. También aquí decir, aquí, lamentablemente, se me fue el nombre, pero quien mete color es una mujer, que no la veo aquí acreditada, y que, eh, justo aquí voy a poner su nombre. Ella es quien le ha puesto el color a los diferentes números de Animal 5 de esta edición, con George Best, y me parece muy interesante, porque aquí nada más viene el crédito de Khodorovsky Best, pero no del color. Hola, colorista. Entonces, creo que ahí es una pifia, y que, pues, en esta modernidad se necesita dar crédito a todos, ¿no? A todo el que participó. Pero bueno, pues, yo hasta aquí con este cómic. Me gustó mucho, está muy divertido. Es una faceta también, pues, dentro de lo que yo decía de que uno lee Khodorovsky y ya se la sabe, o ya sabe por dónde va, este es un giro de tuerca que, por momentos, va muy Khodorovsky y hace un giro, y, pues, la verdad que te suelta buenas risas. Pues, la verdad, no es una obra, como decía, que esté en el top 5, pero vale la pena echarle un ojo. Y es un Alejandro Khodorovsky relajado, un Alejandro Khodorovsky buena onda, ¿no? Divertido. Y, bueno, para los que son fans, yo creo que también lo van a disfrutar. Y los que no son, pues, es una historia ligera, que, como cómic, pues, resulta interesante. Y, bueno, siempre Alejandro Khodorovsky va a ser de estos autores que amas o que odias, ¿no? No hay un punto medio con él. Y, bueno, yo hasta aquí ya termino. Confío que este video te haya sido útil, de agrado. Y, si llegaste hasta este punto, muchísimas gracias. Te invito a que le des like, a que compartas, a que te unas a mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Comic Sensual. Participa, déjame tus comentarios, ¿qué te parecen? Y, nada, sin más por el momento, solo me queda decir... ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.